Mucha gente llega a la consulta con una sensación de derrota y le dicen al médico, doctor, la dieta no ha sido suficiente, ahora tengo que tomar pastillas para la presión, he fallado, mi cuerpo ya no funciona... En fin, que si piensas así, quiero que cambies de chip ahora mismo. La medicación no es un castigo porque te hayas portado mal, ni es un fallo de tu cuerpo extraño, no, es en realidad un andamio. ¿Y qué quiero decir con esto? Imagínate que tus arterias son como la fachada de un edificio que estamos reparando. Tú eres el albañil que va a cambiar los ladrillos viejos usando los hábitos que hemos visto en otros vídeos, como la dieta, la alimentación, el ejercicio, actividad física... Pero mientras haces esa obra, ese edificio, necesitas un andamio firme para asegurar que la pared no se nos caiga encima. Entonces, la pastilla no suele curar tu tendencia genética a la hipertensión, pero hace algo que es vital, que es muy importante. Controla la presión y reduce el riesgo de que tengas un infarto en tu corazón, un ictus en tu cerebro, mientras los hábitos empiezan a funcionar. Te da un margen de seguridad necesario. Esto no es un fracaso, es ingeniería de seguridad. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Pues que tomas la pastilla cada mañana sin saber qué hacen ni exactamente por qué la tomas. Por eso, hoy voy a ponerle nombre y apellidos a los cuatro grupos, cuatro grandes familias de medicamentos para la presión, para que les pierdas el miedo. Casi seguro, aunque hay excepciones, la caja que hay en tu mesita pertenece a una de estas letras que pongo aquí. La primera, la letra A, los arquitectos, serían una de estas opciones de primera línea porque, además de que bajan tu presión, protegen tu riñón y tu corazón a largo plazo. Aquí encontramos dos bandos. Por una parte, los terminados en pril, los que llaman iecas. Son en el anapril, el lisinopril, el ramipril. Son muy efectivos, pero el problema que tienen es que en un porcentaje de personas provocan una tos seca y molesta, como me pasó a mí. Por otra parte, tenemos los terminados en sartán. Son los que llaman ara dos, como el lo sartán, el balsaltán o el can de sartán. Actúan en el mismo sistema de una manera diferente, pero apenas provocan tos. Si en el anapril o uno de los anteriores te hace toser, pues habla con tu médico para que te lo cambie por uno de los otros. No lo hagas por tu cuenta, por supuesto. La regla de oro, que nunca se deben tomar juntos los pril y los sartán. Uno u otro, mezclarlos podría dañar el riñón. En segundo lugar, la letra C, los abrecanales. Estos funcionan por pura fontanería. Lo que hacen es relajar el músculo de la arteria para abrirla. La pista es que suelen terminar en pino. El famoso amlodipino, también el nifedipino, el ercanidipino y hay otros con otros nombres. El aviso es que son potentes, pero a veces al abrir tanto el grifo, el líquido se filtra y se hinchan los tobillos. Muchas veces es solo un efecto de la pastilla, pero nunca ignores este efecto, porque si la hinchazón aparece de repente o te falta aire, tienes que consultar al médico porque habrá que descartar otras cosas, que no resulte que no sea por el medicamento y que tengas ahí otro tipo de problema. En tercer lugar, la letra D, los drenadores. Me refiero a los diuréticos. Su misión es sacar exceso de agua y de sal. Aquí hay niveles y también hay mucha confusión. A ver, en primer lugar, el nivel 1 son los de diario, las tiacidas, como la hidroclorotiacida o la indapamida o similares. Son las de uso más frecuente. Pero ojo, mal dato, porque pueden bajar un poco el potasio en la sangre. Por eso hay que comer alimentos sanos con potasio, pero no tomes suplementos ni sales de potasio de farmacia por tu cuenta sin que estés supervisado por el médico. Sobre todo si tomas otras pastillas, porque podrías subir demasiado el potasio y esto es peligroso. Después tenemos el nivel 2 de estos diuréticos, los ahorradores de potasio. Si tu caso es más rebelde, quizás tomes espironolactona o similares, que lo que hacen es sacar agua, pero también guardan el potasio en tu cuerpo. Por eso son ahorradores de potasio. O sea, aquí cuidado con acumular potasio. El nivel 3 es la artillería, que sería la torasimida, pero sobre todo la furosimida, que es el seguril, pero se usa más con insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón esté débil o porque el riñón funciona menos y tienes piernas muy hinchadas. No suele ser la primera opción para una hipertensión simple, pero en estas situaciones se puede asociar y también puede bajar el potasio en este caso. O sea que cuidado. En cuarto lugar, la letra B, los frenos, los beta bloqueantes. Son los terminados en olol, como el bisoprolol o el atenolol y similares. Reducen la frecuencia cardíaca y aquí las guías han cambiado. Ya no suelen ser la primera opción para la hipertensión. En personas sanas. ¿Y por qué? Pues porque previenen menos el ictus que las otras familias. Entonces, ¿cuándo se usan más para la presión arterial? Pues se reservan más cuando, además de la presión alta, tienes un motivo extra como taquicardias, corazón rápido, infarto previo o una insuficiencia cardíaca, es decir, corazón débil. En este caso, solo reyes. ¿Y cuántas pastillas se dan? Pues antiguamente se daba una sola pastilla y se subía la dosis al máximo hasta que hacía efecto. Hoy, si tienes la presión claramente alta, estaría dos. Las guías recomiendan empezar directamente con dos medicamentos, con dos fármacos a dosis bajas e idealmente en una sola pastilla. ¿Y por qué dos? Porque atacamos por dos puentes y a menudo los efectos secundarios se compensan entre ellos. Uno más uno suman tres en eficacia. ¿Y por qué se suele recomendar que los dos medicamentos estén en una sola pastilla? Pues esto es fácil, porque precisamente es más fácil de tomar y es menos complicado si tomas una sola pastilla que dos de golpe. Y la pregunta del millón. ¿Me las puedo quitar? ¿Me puedo quitar las pastillas? La medicación suele ser a largo plazo, pero si tus cambios de hábitos, lo que llamamos el fontanero en otro vídeo, funcionan y la presión se mantiene óptima durante meses, es posible plantear el desescalado. Podemos probar a bajar dosis, pero cuidado, nunca lo hagas por tu cuenta. La adquiere monitorización médica. Y sí quiero decirte algo importante. Si a pesar de cuidarte no puedes dejar la pastilla, esto no es un fracaso. A veces la genética es más fuerte que los hábitos. Tu éxito es cuidarte y protegerte, no vivir sin fármacos a toda costa. El andamio de la medicación está ahí para que tu edificio aguante hasta los 100 años. Ya lo dime en los comentarios. ¿Qué terminación tiene tu pastilla para la presión? ¿Es un pril? ¿Es un sartán? ¿Es un pino? Y si quieres saber cómo comer exactamente para ayudar a tu médico a bajarte las dosis en el futuro, tienes que ver este vídeo aquí, que es el del fontanero. Un abrazo y cuídate mucho.